Ese número, hay algunas que se van para Estados Unidos, otros que pusieron la denuncia pero aparecieron el siguiente día, otros que no le dijeron nada a su familia, a sus parejas, etc. y aparecen a posteriori. Siguiendo con el caso de las personas desaparecidas en cuanto a la fosa clandestina encontrada en Antigua Cuscatlán, donde registraron haber encontrado 26 cuerpos y también donde estaba el cuerpo de la futbolista Jimena Ramírez, las autoridades informaron que este caso continúa en investigación. Escuchemos. Que no vamos a descansar hasta hacer justicia, hacer justicia no solo con los autores materiales, que ya valga la aclaración, ya tenemos más de nueve detenciones relacionadas a la fosa de Nuevo Cuscatlán, pero aún faltan más. En lo que va del año 2021 hasta este año 2022 se han reportado fosas clandestinas en Nuevo Lourdes, en el Paísnal, en Chalchuapa y en este caso en Antigua Cuscatlán. Las autoridades informaban que este caso continúa en investigación, pero que para un poco más de tiempo, sin embargo ya han realizado diferentes aventuras. Veamos. En la jurisdicción de Nuevo Cuscatlán lleva un proceso técnico-científico de cuadrantes. Informamos que teníamos 23 cuerpos adicionales a los tres que ya habíamos entregado y que ya se había hecho el trabajo con medicina legal. Y eso no es más que ese compromiso que tenemos con esas familias salvadoreñas. Por otra parte, comentarles que el Gabinete de Seguridad este día realizará la destrucción de alrededor de 300 kilogramos de droga, la cual está valorada en 7.5 millones de dólares. Los involucrados están siendo procesados en los juzgados de San Luis Talpa.